La carrera de relevo, vamos a tener un vaso de agua cada uno, van a tener que cargarlo con su boca, lo van a llevar a un extremo y vaciarlo en un bote. Obviamente van a tener dos minutos más o menos, el más que llene de agua, porque van a haber obstáculos, van a pasar. ¡No me hagan el zoom! ¡Hay que grabar la aplicación!